No creo en los Reyes Magos, desde que mi hija me dijo que era yo. Hoy tengo un día feliz en este mundo de mierda. El café del desayuno me supo a café. En el metro por la mañana viajé sentado. Y las noticias de hoy parecen de verdad. La gente se saluda por la calle, pide permiso por favor. El cielo está azul y la temperatura es perfecta. Tengo mucho dinero en el banco para comprar de algo muy caro. Las chicas no dejan de mirarme a los ojos y de vez en cuando alguna de ellas me propone cosas indecentes. La verdad es que hoy tengo un buen día. La verdad es que hoy tengo un buen día. La verdad es que hoy tengo un buen día. Hoy tengo un día feliz en este mundo de jueves Y no me duele la espalda como antes de ayer Conseguí 30 likes en mi último post Y los presidentes son honestos por primera vez Mi madre me dirá nuevamente ¿Por qué eres tan listo? Mi perro moverá la cola al verme pasar Comeré mi plato preferido una y mil veces Y las chicas me volverán a decir cosas indecentes La verdad es que hoy tengo un buen día La verdad es que hoy tengo un buen día tengo un buen día de verdad, la verdad es que hoy tengo, la verdad es que hoy tengo un buen día, un buen día, y tus, y tus encías, aún recuerdo tus encías, cuando decías que merecía un buen día, un buen día de verdad, la verdad es que hoy tengo, la verdad es que hoy tengo un buen día, un buen día. Ah, you can't dance, you can't hide, having the time of your life, see the girl, watch the scene, dig in the Dancing Queen. Dancing Queen, Dancing Queen. Dancing Queen.